¿Qué es la instalación del TNT en La Palma? Yo apoyo la instalación del TNT en La Palma como no podría ser de otro modo. Me parece muy importante hacer caso a los sabios, que la humanidad tiene que prepararse para salir de este planeta. La Palma tiene que estar a la altura de la historia. Un telescopio como el TNT es fundamental para que podamos estar lo mejor preparados posibles en un futuro.